Señor, pues vemos que se acaba de caer este poste de luz en donde pues se está obstruyendo pues aquí la vialidad en esta zona. ¿Cómo se llama esta colonia? Pues aquí se llama El Cayaco. ¿El Cayaco? Sí. ¿Qué pasó aquí, señor? Pues estábamos ahí adentro y cuando oímos nomás que cayó y empezó a hacer cortos y se hizo corto para acá también. Así es. Aquí al motel. Vemos que está roto pues aquí. Sí, aquí ya tenía tiempo. Si gusta, vamos a ver, ya tenía tiempo. A ver, véngase. Ese poste que se ha reportado. Tenemos aquí un cable con luz, me está comentando, ¿verdad? Tiene corriente de electricidad. Está roto. Hasta allá. ¿De qué lado? Sí. Muy peligroso para la gente que viene transitando, ¿verdad, pie? Ahorita hasta nosotros nos estaba tocando. Sí, la verdad se anda paseando ahí en los puestos. Una funda de teléfono. Sí, mire. Aquí ya tenía tiempo que se ha reportado y no habían venido aquí a reportar. Pues un llamado para alumbrado público a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Está allá por caerse. Pues no sabemos cómo, de repente, cuando vimos el golpe. El impacto. Sí. ¿Sería algún carro que chocó o solo se habrá caído por lo mismo del tiempo y del deterioro? La verdad yo creo que se cayó solo porque no vimos si tengo un carro aquí o porque rápido salimos, no vimos nada. Sí, porque están muy pesados estos postes, ¿no? Para que un carro los impacte. Y bien también de ahí. Bueno, pues, amigos, que aún van a ver este video que estamos transmitiendo en vivo. Y, pues, vemos que aquí las, estas varillas están muy deterioradas. Y, pues, lamentablemente, está obstruyendo la vía pública en una carretera federal que dirige hacia la Costa Chica. Vemos que los carros están pasando, pues, de manera normal. Por ser día domingo, ¿no, señor? Sí, día domingo. Pero, pues, aquí es una zona de alto flujo vehicular, donde hay muchos carros. Cuando llegamos, vamos a hacer la sepañita. Porque vamos a abrir mañana. Sí, van a inaugurar ahí un negocio. Hasta pronto, sí. Ah, perfecto. Pues, aquí tenemos el motel donde también pasa a ser afectado. Y también el negocio que va a abrir aquí el amigo. Donde vemos que, pues, se quedó incomunicada, ¿verdad? Sin luz. Se quedó aquí toda esta zona. Por el poste. Esperemos que no pase a mayores. Continuaremos informando. Gracias.